Febrero en Eucamami. HM Televisión vuelve con el personaje más querido por los niños y los no tan niños. Volvemos este febrero con Buenas Noches Teo. Teo visita de nuevo a su amigo sacerdote, el padre Rafael, al final del día y le cuenta sus problemas, preocupaciones, alegrías. Va buscando siempre un buen consejo para poder ser mejor cada día y alegrar más el corazón de Jesús. Ríe y aprende con Teo en estos nuevos episodios de Buenas Noches Teo. Un primer paso, una lucha por la vida. HM Televisión estrena un breve vídeo sobre el testimonio de David Viright, fundador de 40 días por la vida. David hace un llamamiento para que nos involucremos en la lucha por la vida en estos días en los que está siendo tan atacada. Hoy más que nunca surge la necesidad de defender, proteger y respetar toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. David Viright contará cómo surgió esta iniciativa y lo que supuso en su vida. Descubre cómo estas vidas están siendo salvadas gracias a la oración y la perseverancia con un primer paso, una lucha por la vida. Y por fin estrenamos el documental sobre la vida y reinado de San Fernando, llamado Fernando III el Santo, un reinado en defensa de la cristiandad. Realizado en el marco del 350 aniversario de la canonización del ejemplar monarca español, definido por Gregorio IX como el atleta de Cristo, Fernando III destaca entre los reyes de la Edad Media como un rey santo cuyo único interés era mantener y extender la fe. No buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios. El grito de, Dios lo quiere, le empuja a la cruzada contra el invasor musulmán, reconquistando y restaurando el reino de España para Jesucristo. Intervienen en el documental numerosos catedráticos y doctores como el padre Rafael Alonso Reymundo, don Rafael Sánchez Saus, don José Sánchez Herrero, el padre Santiago Cantera Montenegro, doña Margarita Torres Sevilla, Quiñones de León, entre otros. No te pierdas este magnífico documental que te hará conocer la gran figura e importancia para el cristianismo de San Fernando III el Santo. Y volvemos con Marcando el Norte, Javier Paredes entrevista de nuevo a la tan aclamada por el público doña Beatriz Ozores Rey. Doña Beatriz vuelve a completar la serie sobre el Apocalipsis y hablarnos sobre el mundo nuevo y las bodas del Cordero. Mirando hacia la gran Babilonia y su caída, doña Beatriz nos abre los ojos de cómo este libro del Apocalipsis tiene una semejanza con el mundo en que vivimos hoy. Nuestras almas están llamadas a desposarse con Jesucristo en estas bodas del Cordero, pero antes tiene que venir la gran conversión de cada alma. Descubre cómo nos tenemos que revestir para estas bodas en Marcando el Norte. Y lanzamos nuestro ancla al mundo del arte. El padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, nos cuenta cómo a través del arte el hombre puede expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Recorremos la historia y sus cambios en el concepto arte. Además nos explica qué características debe tener una obra para ser considerada arte, el concepto de belleza real y las características del arte sagrado. Descubre la belleza del arte con un ancla en la tormenta. Y nos seguimos rodeando de profesionales. Esta vez entrevistamos a la doctora Undina Vélez, que desde su experiencia personal y como médico de familia y profesora de la Universidad San Pablo CEU, desmonta de forma magistral, amena y académica, las mentiras de la ideología de género desde el punto de vista biológico. Amor, sexualidad y género. La doctora Undina nos descubrirá el motor oculto del feminismo reinante en nuestra sociedad actual, las ideas comunistas. Fórmate en la verdad con este nuevo bloque de Entre Profesionales. Todo esto y mucho más este febrero en Eucamami, construyendo contigo la civilización del amor.